La crisis que presenta la crisis La crisis que presenta la actividad bananera no solo la hace inviable sino que amenaza a Urabá con el retorno de las históricas épocas de conflicto que ha conocido la región La apocalíptica advertencia fue lanzada por los bananeros Ante las dificultades económicas del sector por efecto de la revaluación empieza a sentirse ya muy fuerte el desempleo ¿Por qué? Porque ante falta de fondos del sector bananero tiene que ver más fertilización, sostenimiento de drenajes, protección de fruta La calidad desmejora, el volumen de frutas desmejora y viene un desempleo El aspecto más preocupante para los productores de la fruta es la probable pérdida de 30.000 empleos como consecuencia de la imposibilidad de exportar la fruta Peor aún es que pese a las reiteradas peticiones y reuniones con el gobierno este no ofrece salidas Me da pena tenerlo que decir, ninguna, absolutamente ningún apoyo ha habido en la región Ni en infraestructura, ni en seguridad, ni en costos de manejo de carreteras ni en costos de la barra del río León ni en unos créditos blancos para subsistir porque yo creo que lo que el gobierno tiene que pensar no es en 354 bananeros es en 7.200 familias plataneras que dependen del cultivo del banano Actualmente los bananeros se están produciendo a pérdida pues reciben pocos dólares como consecuencia de la revaluación del peso y deben luchar contra los costos para cultivar una lucha que desgasta y les ofrece un no futuro